Volvemos con el tema con el que abrimos este informativo, que es la crisis en Venezuela, que analizamos en directo con Alicia Castro. Ella es ex embajadora de Argentina en Venezuela y en Reino Unido. Señora Castro, es un placer saludarla. En principio quiero preguntarle porque Argentina fue uno de los primeros países en sumarse al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Cuál es su mirada sobre este paso emprendido por Mauricio Macri? Bueno, muy negativa. Macri tiene una pésima política de relaciones exteriores y en este caso ha sido muy irresponsable porque ha colocado en un muy mal lugar a la Argentina. Las relaciones exteriores de la Argentina han sido guiadas por ciertos principios y por ciertos valores que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con los principios de no intervención, de no injerencia, de libre determinación de los pueblos y de resolución pacífica de las controversias. Y todo esto ha sido desdeñado por Macri, por Bolsonaro, por otros presidentes de lo que llamamos el cartel de Lima con una verdadera irresponsabilidad. Es además como si ignoraran o pretendieran ignorar los dramáticos resultados que han tenido los golpes de Estado propiciados en Estados Unidos. No hay ningún golpe de Estado que se haya hecho en América Latina sin la participación directa, indirecta, financiamiento de los Estados Unidos. Me refiero a los golpes en Nicaragua, en Honduras, en Chile, a la Escuela de las Américas que fueron maestros de los torturadores de la dictadura argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de esos golpes ha dado ningún beneficio para los países ni para la región. Y creo que además en este caso podemos ver las intenciones de los Estados Unidos, que por supuesto no son propiciar la democracia. Podemos ver muy claramente que quieren apoderarse del petróleo en Venezuela y que están aplicando una matriz muy parecida a las intervenciones que han hecho en Medio Oriente. Particularmente creo que al caso de Libia, tratan de demonizar al mandatario, luego le inventan y financian una oposición interna, luego fabrican distintas escenas de violencia, hacen una gran prensa internacional, la vilificación de Maduro en este caso, para justificar una intervención. Y luego dicen, bueno, nos equivocamos, mentimos. Eso fue Irak, eso fue Afganistán, eso fue Libia, que han destrozado Libia, y eso pretenden hacer en Siria. Y ahora están entusiasmados con intervenir en nuestro continente. Ahora, señora Castro, la situación en Venezuela es muy complicada, esto no se le escapa a nadie. Me interesa saber cuál es el camino que usted ve para el futuro de la nación bolivariana. Mire, hay muchos países en nuestra región que están en crisis. La Argentina es uno de ellos, tiene una crisis económica, social, cultural, formidable. Pero eso no significa que nosotros vayamos a proponer un golpe de Estado, ¿verdad? Ni la intervención en asuntos internos de otros países. La crisis de Venezuela está a resolverse por los venezolanos. Pero señalemos que Maduro, hubieron elecciones en Venezuela en mayo del año pasado. Maduro las ganó con el 67% de los votos. El segundo candidato, un político reconocido, Henry Falcón, sacó el 20% de los votos. Y un tercer candidato, Bertucci, sacó el 10% de los votos. Las observaciones internacionales, que fueron múltiples, de organismos, personalidades de todas partes del mundo, saludaron el funcionamiento de las elecciones y no hubo impugnaciones. Es decir, Maduro es el presidente electo constitucional que tiene el poder popular, que se expresa a través del voto. Eso simplemente es la democracia. Pero a mí me gustaría, si a usted también, si comparte este interés, mostrar tres antecedentes de esta situación, que aclaran bien el panorama. En mayo, en las elecciones, estuvo presente el expresidente español Rodríguez Zapatero en Venezuela y hizo un discurso y ya había presentado una carta muy expresiva de lo que estaba sucediendo con relación a la oposición venezolana. Hay una carta de Rodríguez Zapatero que dice, después de trabajar sin descanso durante dos años por una convivencia pacífica, democrática, de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela, con el espíritu de reconciliación, etcétera, porque Rodríguez Zapatero había trabajado dos años en esa mesa de diálogo que se había organizado por la Secretaría General de UNASUR y el presidente dominicana, el expresidente Rodríguez Zapatero, en la intervención del Vaticano. Rodríguez Zapatero explicó que el presidente Maduro había respondido favorablemente a todas las demandas de la oposición que tenía que ver con coordinar un calendario electoral, que tenía que ver con la estabilización de las medidas económicas, etcétera. Y con sorpresa y consternación, de pronto, cuando estaban, como dijo Zapatero, las cuatro lapiceras en la mesa, la oposición se levantó. Lo dice en la carta, de manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. ¿Qué pasó? Ahí se describió. Hubo una llamada del presidente Santos desde Colombia, que tenía a su lado al canciller de Trump en ese momento, al Rex Tillerson, que les ordenó no firmen. ¿Por qué? Porque no querían diálogo, no quieren diálogo, quieren golpe. No quieren democracia, quieren el petróleo. Señora Castro, le pido infinitas disculpas, pero lo cierto es que nos quedamos sin tiempo. Es interesantísimo el análisis, obviamente volveremos a conectar con usted para seguir charlando de este tema. Vamos a hacer una pausa ahora, regresamos con los titulares.